La idea del turismo sostenible es que pueda haber una valorización de los recursos culturales y naturales sostenibles a través del turismo, pero siempre con el máximo respeto a la identidad, a la comunidad local, a los valores culturales del territorio y también a la conservación medioambiental. Entonces para Cantabria tiene un gran potencial porque Cantabria es un destino con mucha riqueza en recursos culturales y naturales y desarrollar modelos de turismo sostenible lo que va a hacer es poner en valor más estos recursos y generar una oferta más atractiva para los turistas y a la vez más sostenible. Sostenibilidad en todos los sentidos, cuidar lo que tenemos, cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestro turismo porque nosotros seguimos siendo, Cantabria es muy importante, el sector servicios. Vivimos mucha gente de ello y queremos ser mejores en lo que ofrecemos. Como todavía en muchos aspectos está como el bosque sin pisar, todavía podemos ir dejando esas primeras huellas que para bien o para mal van a sembrar lo que queremos que sea Cantabria. Yo creo que es un terreno todavía muy joven, es un terreno en el que nos podemos además basar en qué está sucediendo a un lado de nuestras fronteras, a otro, incluso en el extranjero, para traerlo mejor y proyectarlo. Tenemos un entorno fabuloso, tenemos un producto genial, pero tenemos que creérnoslo, lo tenemos que vender, lo tenemos que exportar, pero primero lo tenemos que profesionalizar, tenemos que ser los mejores en lo nuestro. A Cantabria se la conoce sobre todo a nivel turístico por las playas, por la montaña, pero tenemos todavía otros recursos que, aunque están explotados, se pueden hacer mucho más, como por ejemplo es el tema de las cuevas, el turismo arqueológico, el patrimonio inmaterial, donde Cantabria todavía tiene mucho que enseñar, mucho que hacer y sobre todo, ya no buscando el mercado internacional, sino el propio mercado nacional. El mundo está cambiando, cada vez estamos teniendo veranos de mucho más calor, los veranos ya no son tan cortos, podemos desestacionalizar el turismo, ahí es donde la industria cultural tiene mucho que hacer y mucho que ofrecer dentro de nuestro ámbito geográfico. Bueno, pues hay retos que llamaríamos de gestión, es decir, incrementar la sostenibilidad real de las actividades turísticas, que seamos un destino con alojamientos, experiencias, etc., cada vez más sostenibles y también tenemos un reto en conformación de experiencias de turismo cultural sostenible, es decir, desarrollar producto y paquetización y finalmente también sería importante trabajar en la proyección de estos valores, es decir, que se nos identifique verdaderamente como un destino de turismo sostenible con esta vertiente cultural. Gracias por ver el video.